Gran productora y además amiga consentida que es Mapat. ¡Bravo Mapat! Gracias, amigo Chas, gracias por invitarme. Te teníamos que traer con... Así. Bueno, pero ya tengo el tiempo para hacerlo. Perfecto. ¿Cómo estás Mapat? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy, muy bien, muy contenta, muy bien. ¿Muy tranquila? Sí. ¿Te ves muy tranquila? Sí, estoy muy tranquila. Qué maravilla. Oye, con muchísimas telenovelas que te respaldan. Pero muchísimas, pues son 36 años de trabajo. ¿Cuántas estamos hablando? Híjole, no tengo ni la cuenta. Ya perdiste la cuenta. Bueno, 36 años de trabajar en esto, pero obviamente no empecé de productora, obviamente no. Mi primer trabajo fue de mensajera, ya me dirás tú. Y pasé por todos los puestos y lo primero que ya produje yo, o sea, fui productora asociada antes, pero que ya fue mío, fue al derecho y al dervés. O sea que... Pero ya había hecho muchas telenovelas. Y luego pues ya me regresé a las telenovelas y ya me quedé. Y yo creo que mucha gente ni siquiera sabe que tú produjiste al derecho y al dervés. Al derecho y al dervés. Y este... Porque yo he de decirles que Mapat tiene un sentido del humor a toda margen. Sí. A toda margen. Pero fíjate que en aquellas épocas, oye, ya llovió un montón, la verdad. Pero este... Lo primero que preguntó don Emilio Azcárraga Milmo es, ¿tiene sentido el humor la productora? Entonces mi jefe, Jorge Eduardo Murguía, le dijo, no conozco a nadie con más sentido. ¡Qué mal! Entonces vamos bien. Entonces vamos bien. Y este... Y pues sí. Este... Hubo como tres productores que cuando leyeron la propuesta y tal, se echaron para atrás. Dijeron, no. Porque en ese momento me estoy yendo atrás. Ahorita te mueres de risa. Pero en ese momento Albur, Canal 2, o sea... ¿Cómo? No. Y este... Y doble sentido y cotorreo, pues como que no. Y pues todo el mundo dijo, esto dura una semana, ¿no? Yo ahí no me meto y así. Y de repente, pam, me lo dan a mí. Y pues, órale, le dije, oye, sí lo vamos a hacer, pero vas a llegar a ser número uno. Eso yo me cargo. ¡Guau! Y lo lograron. Y lo logramos, sí. Felicitaciones. Cada ocho días yo tenía miedo de que ya me corrieron. Porque yo dejaba... Oye, el doble sentido lo manejaba la señora. Pero el Albur es de señores. Cierto. O sea, yo dejaba pasar un montón de cosas. Porque pues yo no sabía que... No lo tenía. ¡Pues no! Entonces, de repente... ¡Dejaban pasar todas! ¡Yo soy inocente! Oye, llegó un punto donde dije al ingeniero del Foro, a ver... Vamos a... Porque entonces me los explicaba, los alumnos. Y entonces eran terribles. Eran horrorosos. Entonces le dije, no, ya no me expliques. Mejor los vamos a calificar. Vamos a poner cuando son de primaria, secundaria, presa o profesional. Para que yo sepa qué tan cañón está el rollo y si lo dejo pasar o no. Después no sabía alburear, pero ya había palabritas que decía... Mmm, aquí hay gato. Pero oye, los viernes me amenazaban con que ya me iban a correr. Y entonces el lunes llegaba yo de puntitas y entraba y decía... No, no ha dado tiempo de que llegue el memo de que ya no puedo pasar. Ya el martes como que pasaba y decía... Es martes. Parece que ya la libré. Y así el jueves ya me empezaba yo a angustiar de lo que iba mañana. A ver qué pasa. Y pues así, pero nos divertimos mucho y sí, estuvo bien. Y fue un trancazo. Mapa, cuéntanos cuándo llegaste a Televisa, cómo fue y cómo... Porque, bueno, me identifico porque yo también empecé realmente como... Mensajera. Mensajera, sí, claro. Veis sacar copias. Lo de hoy es los mensajerías. Pues no, lo de Angier, porque eso fue hace 30 años, ¿no? O sea, que uno ve a sacar copias. Sí, reparte libretos. Exacto. Cuéntanos... Cuéntanos tú, Mapa, cómo llegas a Televisa y cómo vas creciendo. Fíjate que conocí un montón de gente de Televisa porque Marcela, mi hermana, que fue de la primera generación de lo que es el CEA. Y ya había hecho una novela y todo. Bueno, total. Se enamoran ella y Jorge Galina, que en aquella época era un segundo escritorio de San Ángel, ¿no es cierto? Y entonces hacemos un viaje donde iba mucha gente de Televisa, los cuales a mí me valían kilos. Ni los conocía. Sí, no, ni los conocía. Entonces yo me cotorreaba, todo el mundo me valía madre. Y era otra onda, ¿no? Fíjate que la interrumpí donde dijo kilos para que no supiéramos de qué, pero... Se entendía, ¿no? Se entendía, ¿no? Se entendía, ¿no? Así para que crean que hablo de tanto. Así, kilos. Ven, ven. Y entonces, ya, me fui a vivir a Europa, lo que tú quieras, porque yo lo que quería era pintar y me fui a Florencia a vivir. Otra onda. Regreso, y en ese viaje que habíamos hecho, que yo fui como de chaperona, porque pues eran novios, Marcela y Jorge. Sí, sí. Entonces, pues que también me invitaban. Dije, bueno, pues ahí voy de chaperona. Pero yo aclaro que yo en la noche me quito los lentes de contacto y no me hago responsable absolutamente nada, porque ni voy a ver nada. Y tal vez se lo saca. ¿No? Y total era todo un grupo de gente que en aquella época trabajaba en Televisa. Entre ellos, una productora muy guapa y muy linda, Pati Lozano, que acaba de terminar. Bueno, cuando yo regreso, estaba todavía al aire una novela que fue muy exitosa, que se llamó Gabriel y Gabriela. Sí, claro. Si se acuerda. Con Ana Martí. Pero entonces, como yo, la verdad, en el viaje echaba mucho desmadre. Y me carcajeaba, me valían gorrio, tenía que quedar bien con nadie, o sea, yo sabía, me voy a vivir a Europa, regreso. Y Pati le pregunta a Marcela, mi hermana, y tú, Irma, Pati. Pues acaba de llegar el domingo. No, es que yo quiero que trabaje conmigo. Entonces llega Marcela a decirme, y yo le decía, ¿yo qué tengo que hacer en la televisión? Bueno, o sea, yo soy otra onda, o sea, nunca fui fan ni de actores, o sea, imagínate. No, pero sí, porque mira que me da pena que por lo menos ve y que tal. Total, ahí voy y me convence. Y así es como entré a trabajar. ¿Pero en qué andabas antes? Antes de eso. No, pues estudiando. No, estudiando en Europa. En Europa. Y este, y cuando regresé había trabajado ya en otras cosas, pero era cuando había agencias de viajes, muchas agencias de viajes. O sea, yo estaba en otra onda. ¿Y te gustó desde el principio o dijiste, no, no, está aquí nomás porque me hablaban un ratito? Yo soy un desastre, porque a mí cuando me dices que algo es para siempre, me asusta. Por eso no me caso. No te pregunto bien que de ir matrimonio. No, no. Cuatro veces ya estuve a punto y dije, mejor ya no. Ah, no, sí. O sea, eres una novia fugitiva. Sí. Pero porque dices, híjole, para siempre, está cañón. Está cañón. Entonces, yo dije, bueno, pues un rato, pues voy a vacilar. Pero, se me empecé a enamorar de esto. Te empezó a gustar mucho. Me empezó a gustar. Si el día que yo entré, que te digo que empecé el mensaje era, pues, ¿qué vas a hacer? Pues llevar los libretos a no sé dónde, el break a la puerta. O sea, en lo que empiezas a agarrarle ahí la onda, me hubieran dicho, dentro de 36 años, vas a seguir aquí. Salgo huyendo a una velocidad. Pero como ningún día es igual. Ningún proyecto es igual. Este, siempre es diferente. Sabes a qué horas llegas. Nunca sabes a qué horas te vas. Este, pues, me terminé enamorando por eso. Porque los otros trabajos, ya que lo tenía controlado y dominado, decía, ahí te ves. Ya me aburrí. Ya, qué flojera. Igual era el colegio. Guau. Así fue la colegio. Una de tus grandes especialidades eran las telenovelas infantiles. Fíjate que eso fue... Te digo, eran porque las quitaron. Sí. Sí, caray. Fíjate que, de repente, pues, que Luz Clarita. Había habido otras novelas infantiles, pero no se quedaba como ya un horario establecido. Lo establece realmente Luz Clarita. Luz Clarita hasta hace pocos años, no quiero mentir, era la novela más vendida en el mundo. Fíjate. Hace, pues, todavía de últimas, de las más vendidas del mundo. Y, este, y abrió, pues, el C. Infantil, abrió una barra de novelas infantiles que duró diez años. Una novela que, pues, incluso me pidieron que la hiciera más cortita, me la cancelaron dos veces. Este, no, yo escribí un libro de lo que fue Luz Clarita. Finalmente entra al aire y se vuelve un fenómeno mundial. Así que la primera sorprendida, yo dije, si la pueden ver, les va a gustar, está muy linda. Y yo creo que le va a ir muy bien. Y, aparte, todo el mundo trabaja para el éxito, obviamente. Pero ya que se vuelve un fenómeno, el que te diga, yo ya sabía, miente. Sí, claro. Como tampoco sabes cuando es un fracaso, obviamente. Claro. Tú estás segura de que va a funcionar. Tú, como productor, eres el primer sorprendido, ¿no es cierto? Y, entonces, Luz Clarita provoca que exista el C. Infantil y provoca diez años de telenovelas infantiles. ¿Y qué tal es trabajar con niños? Porque yo me imagino que es muy difícil. Mucho más complicado por muchísimas razones. El compás dramático de la vida va creciendo con los años. O sea, tú, cuando la niña o el niño pequeño es el protagonista, pues no le puedes inventar que ya se embarazó y que el galán anda con un amante. ¿Para dónde te vas? Su única base dramática real es papá y mamá. Si se ponen a observar casi todas las historias de niños, es huerfanito. O de padre, o de madre, o de padre y madre. Porque ese es su punto dramático. Lo demás son situaciones que le pueden pasar con los amiguitos, con la escuela, con... Con las mascotas. Pero dramáticamente es papá y mamá. La mamá, el padrastro. Exacto. Uno va creciendo y ese compás se va abriendo, ¿no es cierto? O sea, estos ya son los novietes, los galanes, la amiga que ya te lo bajó. Luego sigues creciendo, ya son matrimonios, ya son brocas con hijos. Y el otro, pues ya tiene esa amante y ahora ya me embaracé. O sea, se va abriendo el compás dramático. Y con los niños, pues no hay para dónde hacerte. Y luego si el niño, porque sí se han dado casos. De alguna manera está más obligado por los papás que por lo que él quiere. Que hemos visto historias, ¿no? En todas las novelas que hice infantiles, los entrevistaba solas. Ah, ok. Para que me dijera la neta. Muy bien. ¿Ves? Entonces yo me sentaba en el piso y le decía, a ver, ¿qué onda? ¿Por qué quieres hacer novela? Él dice, yo no quiero. Es mi mamá. Entonces, ¿por qué viniste? Porque mi mamá me dijo que viniera. Porque si me quedaba en la novela, me va a comprar una bicicleta. Así es. Te lo juro, te lo juro. ¡Guau! Y otro que entró llorando porque no quería entrar, pero la mamá lo pellizcó. Y así, entonces yo le decía, mira, vamos a hacer un trato. Un secreto entre tú y yo. Yo le voy a decir a tu mamá que muy bien nuestra entrevista, pero no te voy a llamar. No vas a hacer novela. Ese es un secreto. Ay, no. Qué cosa. Pero también veáis al niño que es al revés. Claro. No, yo te puedo decir, por ejemplo, a Dana Paola. Tenía cinco años. Aprendió a describir en mi novela. Ay, qué cosa. Bueno, entró así. Pero imagínate una monijotita con los ojos así, las pestañas. Yo le decía a mi ratona, porque era una ratona. ¿Qué? ¿Tú eres actriz? ¿Y a poco quieres hacer novela? Sí, yo sí. ¿Y sabes cantar? ¿Sí? ¿Quieres que te cante? ¿Qué quieres que te cante? ¿En español o en inglés? Ajá. O sea, ella sí, ella sí. No, bueno. Ella ya superescuada. Y tú besabas a Dana Paola y evidentemente lo traía. ¿Cómo te pasó que a uno de estos niños que tú le dijeras, oye, pues yo no te voy a llamar, ¿no? ¿No lo viste luego en otra novela? No. Y le dijeras, no. Ya la mamá fue. Ya se lo arrastró. Yo, a la siguiente oficina. Porque la mamá, es que lo hace muy bien, ¿eh? Sabe llorar. A ver, a ver. Sobre todo cuando lo pellizco. Señora. Sí. Usted me hace el favor, espérame afuera, yo voy a tener una plática con su niño o su niña, ¿no? Ajá. Pero era solas, precisamente por eso. Sí. Sí. Y conmigo, pues sí, siempre tenían este, su maestro o maestra, que se ponía al día con las escuelas de donde era cada niño, para, y les explicaba, esto es una aventura, esta no es la vida, esto va a estar muy divertido, no me pueden bajar de calificaciones, porque yo no quiero actores burros. Pero era impresionante, porque automáticos subían las notas. Ok. Están tan estimulados, tan, que el sábado se ponían. O sea, sí era un juego trabajar contigo. Sí. Y para mí era importante que terminando de grabar, regresaran a su misma escuela, a su mismo grupo, con sus mismos cuates. Claro, su vida normal. Porque si no los desfasas, es horrible, ¿no es cierto? ¿Tienes alguna telenovela que digas? Todas me gustan, todas las hice con pasión, pero esta en particular es la que más amo. Híjole, es que de veras son mi hijito. Es como si tuvieras cinco hijitos, te dijeran, ¿cuál quieres más? Bueno, mi mamá sí diría. ¿Con cuál te llevabas mejor? ¿Con cuál te llevabas? Es que cada uno pues hay un algo, ¿no? Una historia. Pero donde sí me metí, y me metí incluso a escribir con mis escritores, y de hecho yo hice la sinopsis en base a algo que se había hecho antes. Pero yo me la llevé por otro camino, fue Piel de Otoño. Yo ahí quería decirle muchas cosas a las mujeres. Les quería decir, no se dejen. Piel de Otoño que fue Laura Flores. Ajá, y Sergio Goyri. Y entonces yo me fui por el lado de la misoginia, y entonces me metí a estudiar realmente lo que es la misoginia. Y yo me lo llevé por ese camino, ¿no? Que en este país ni hay. Y en el mundo. Fíjate que a veces decimos, el macho mexicano, no, no, no. Es el macho mundial. Es mundial. Sí, ¿cómo no? Pues en España es algo impresionante. Y la misoginia en Estados Unidos, las mujeres golpeadas son terrible. Y en España es impresionante. Y en España, y en Italia, y en nada donde me digas. Y ya no te digo Rusia, ¿eh? Es aterrador. Pero pues ya están todos lados, ya en el mundo entero. Bueno. Imagínate que el presidente ruso, pues ya dijo, ya quitó que sea pena golpear a tu mujer. Bueno, pero es Vladimir Putin. Por eso. Porque es Putin. Es muy Putin. De su par. De allá. Pues la verdad. Pero entonces yo me fui por ese terreno, ¿no? Entonces, sí, sí llevaba filo de decir, a ver. Y la respuesta de las mujeres fue brutal. Sí, esa fue muy bonita novela. Y estaba además en un horario que no era el de la noche. No. O sea, esta novela yo la hubiera pensado para la noche como era mirada de mujer, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Sí, sí. Pero a pesar de no estar en ese horario funcionaba muy bien. Sí, sí, sí. Le llamaba mucho la atención. Sí, sí, sí. Y era contar esta historia. Había gente que me escribía. Tenía así libretas así de hojas, de mails que me llegaban de mujeres escribiéndome. Y diciéndome, una de plano me dijo, me robaste mi vida, papá. Esa vida es mi vida. Claro, porque aquí lo importante de una historia… Fue una identificación brutal. Sí, es que la gente se identifique. Es como los poemas, lo que la gente escribe en un hospital. De pronto escribes algo y alguien te dice, pero es que yo lo debía haber escrito. Sí, sí, sí. O mi vida. No, de repente hay una canción que dices, bueno, yo soy la autora. ¿No es cierto? Sí. Oye… Una telenovela que hayas dicho, hijo, ya que acabe, por favor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y palvado. No sé, sí, sí. Aquí hay dos cosas. Una que duró, puta, 520 capítulos y dos meses o tres antes de terminar de grabar, lloraba porque no quería que se acabara. O sea, dice, pero ¿por qué? ¿Y qué va a ser mi vida cuando ya no vea todos estos? Fue Juan Querendón. Ok. ¡Ay, sí, qué rica! No sabes, yo los adoraba. Pero no la sufriste. ¿Te gustó? No, muchísimo. Es muy larga. Pero después hice una que se llamó, juro que te amo. Ok. No, ya. Esa ya, por favor. Capítulo 5 ya. Mira, fíjate, Juan Querendón, si me hubieran dicho, oye, aviéntate otros 100 capítulos. ¡Ay, sí! Vamos a aguantar. Aquí sí me hubieran dicho, necesitamos 20 capítulos más, búscate otro productor. No los aguantamos. O sea, estaba complicado. ¿Qué era lo que se complicó? Pues que los chavos traían mucho cuento, mucho chisme. Ay, Dios. Y mucho rollo, muy difícil. O sea, de verdad me tenían hasta la charola de los merengues. O sea, hasta acá arriba. Hasta la charola de los merengues, de verdad. Ya no los aguantaba más. Y mira que es raro que Mapata hable así, porque uno que tiene la posibilidad de platicar con diferentes productores, todos los actores se refieren a sus productores de cierta manera, pero todos los actores quieren trabajar con Mapata. Y una vez que trabajan con Mapata, ya no quieren trabajar con nadie más. Sí. Porque es organizada, porque les da tiempo, porque los que son papás tienen tiempo de estar con sus hijos. Sí, sí, sí. Bueno, pero hasta los de prensa, hasta los que le llevan prensa también. Todo el mundo está muy contento con esto. Y como muy escrupulosa en todo lo que es el trabajo, ¿no? Exacto. Sí, sí. Que no todos. No, no, no todos. Oye, soy tremendamente organizada. ¿Ves? Y mi equipo me sigue el paso también. Y cuando ellos se dan cuenta que cuando estás organizado, a ellos les va mejor. O sea, a mí no se atreve un solo actor a llegar tarde. Y aparte, es mejor que no se atreva. ¿Por qué entonces necesita la sonrisa? Que tuvo retraso, ¿no? Tuvo retraso. No, no, llegó al llamado. Último día que trabajó con mí. La monjita. La monjita. Yo sí llegué al llamado. Tenía dos, tenía una. Pero esta era, le pusimos zorra inmunda. Zorra inmunda. Zorrita. 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 Zorrita y Zorra inmunda. Pumiforme. Que por cierto, fíjate que esa vez que salí con Mapad de la novela, que estuvo padre porque dijo, Mapad ven a conocer lo que es de este lado. De ahora, de ahora. Sí, para que no seas tan… Exacto. Que sientas el nervio, el repetir. Y entonces… Vívelo tantito. No, no, bueno. Llego yo… Claro, yo sé que hay apuntador y vamos a ensayar las escenas. Y estaba con José Luis Moreno, que era el director de escena. y entonces ya, primer ensayo y me aviento el choro y se me acerca Karen Malo y me dice ¿a poco estás oyendo al apuntador? le digo, ¿yo qué soy? soy conductora yo no soy actriz, pues yo estuve estudiando toda la noche y ya me lo sé de memoria ¡qué nervio! ¡qué angustia! bueno, pero mejor así, a estar esperando que oiga es que qué nervio, porque yo dije pero ella lo hacía muy bien pero no se decía más, corta y se repite porque en el monitor mi hermano y yo, así nos caíamos de la risa porque entonces salía Karen que la tenía que decir buenas noches, madre superiora porque era la madre superiora esta y la otra era una monjita de más ella era zorrita entonces salía y hacía en lugar de buenas noches de seguirse ponía las manos como de angelito y la hacía así y se iba caminando a pasitos cortitos como chinita no sabía si era indita, chinita y nos daba una risa y entonces, ahí vamos con Michelle Beno y yo y haciendo la cantaleta ¿no? de que cuando aquí se levantan a las 5 de la mañana ¡corte! y nos volteamos a ver Michelle y yo ¿fuiste tú? ¿no fuiste tu pendeja? yo no fui ahí va, se repite de al principio y ahí va y otra vez la misma historia y entonces el flor dice ¿ustedes bien? se repite ya como a la quinta ya Michelle y yo nos empezamos a ver de ya de repente ya y dicen corte y queda y bueno pues ¿qué fue? no, ya esto es cuando salimos muertos de risa en la cabina y Michelle Beno y yo no sabíamos ¿cuál de las dos era la bruta? eso me daba a mí pánico claro cortas porque la luz porque se vio un micro exacto porque no llegaste a tiempo a tu posición por mil razones yo también los admiro uno por el tiempo que tienen que esperar pero yo sé cuál y lo voy a confesar mi mortificación era que tienes una escena de 5 personas que todos están perfectos y qué tal que tú y le hacen la madre a la escena ¿te pasó? no, pero se cortó se cortó y se repite pero si hasta el más más, 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 más a veces se equivoca y cortas y repites y entonces le hacen la madre a lo mejor el diálogo del anterior estuvo fenomenal y ahí vienes tú a decir y ese ya era un sufrimiento ya la segunda vez porque tuve otro llamado que era para ser testigo de la boda en La sombra del pasado de Michelle Renoy y Pablo Lyle ay, 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 ay mira bien, trucha ensayo 2, 3 se graba queda corte adiós sí, sí actriz de una sola toma oye wow cuando tengas un papel de carretonera ahí voy yo va, va va ay, no y a ver alguna alguna telenovela que que tengas ahí guardada y que digas esta yo la quiero hacer sí, tengo tengo 2, 3 cosas guardadas muy padres muy padres tengo una hermosa bueno, y esas no las cuentas para el siguiente jueves órale, va pero la cuentas sí, va ok ok pero si esta es la primera parte sí, claro para que se divida la segunda y que la oye y en la siguiente en la segunda parte yo voy a hacer una pregunta que si no me la contesta no, bueno y en la segunda parte mapán nos va a decir aquí si es cierto o no que se va a producir novelas a TV Azteca oye voy a poner la cara como la del monito así con la cabeza que nos confiese toda la segunda parte de todas las historias así que nos vemos en el siguiente jueves en el siguiente jueves